Hola, soy Tizo Hola, soy Tizo Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo vídeo, un nuevo episodio Como lo queráis decir, del signo game Esto no es un juego, Run Dimension, Dimension, errónea Nos quedamos aquí, cogiendo monedas a punto de despertar, creo que lo vamos a hacer Vamos a despertar, oh, sale, hey, 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 esto es un, ¿cómo se llama esto? No me trae la palabra, un, un, un homenaje, a que era, ya no me acuerdo a que era el homenaje Ah, sí, a hacer, cállate, no está de broma A coger más monedas, pues nos vamos La espada de la vida le veremos a la princesa, venga, vamos pa' ello ¿Qué? Nos vamos a amar Ya va, tira Ahí, exportando todo Por fin está despejado, venga, tira, vamos Corre, vuela O un cliente Vale Tenemos que quitar ese de en medio Vamos a hacer dos movimientos mágicos Primero, tenemos que llegar a él Vale, eso, por aquí ¿Dónde está la otra? Yo no me acuerdo Vale Vale, ahora baja y ya nos ponemos ahí a la ducha La moneda Vale, ya me acuerdo Hay que hacerlo rápido Subir, bajar, subir Vale, ahora Lo he hecho bien Un poco más de monedas Y ahora Lo subimos Y hasta luego, Lucas Y te quedas Me parece que voy a volver a caer No, bueno Buen viaje Hasta luego, Lucas Y pasamos a la siguiente fase Una bomba Por fin, hemos llegado al templo dimensional Espera La puerta está abierta Puede ser una trampa mortal Probablemente Venga, 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 te voy a ver Entra tu que a mí me da la risa Dice Ah, un billón de monedas ¿Y cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Un millón de monedas? ¿Un millón de monedas? ¿Un millón de monedas? No sé dónde vamos a farmar Una millón de monedas No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Pero voy a Para sacar más monedas Más monedas Más monedas Ahí encima le tengo Dar a esta energía Voy a comprar esto Para tener más monedas Pero ahora Ahora voy Ha salido Para acoger monedas Con la tarjeta también Ah, vale Ya me acuerdo Es que He estado viendo Un rato el vídeo Vamos a coger Ya monedas Suficientes A ver Voy a comprar la bomba Cuando Muy pronto la he tirado Cuando está a punto de caerse Ahí Muy tarde Ahí Vale, perfecto Vale, eso es un rato Ok Ok Es alguien así, toma una pa' ti. Perfecto. Gracias. Perfecto, que diría el otro. Yo creo que ya nos vamos. Ahí está. No, pero voy a hacer de la otra manera, voy a estar aquí hasta ganar un millón, me imagino que podré llegar, ¿no? No sé esperar, yo creo que me dará tiempo, ¿no? A ver, 700. ¿Cuántos días tendría que estar? No sé. Imagínate que luego haces, te tiras ahí un mill, dándole a todos, y luego no funciona, es mejor, por si acaso. Desbloqueado, creo que he encontrado suficientes monedas, por fin podemos acceder a la mamá, sí. Esto es por vosotros, no seguido, ¿eh? Cogiendo monedas que costan. Y ya hemos entrado al templo, ¿eh? Templo dimensionado, contenido previo. Vale, ¿y cómo cojo monedas? Aquí. Aquí, ¿no? No puedo alcanzarla. Qué casualidad. La casualidad, que a un vuelto. La llave muerta. Cuentándole a la luna. Y aquí están los puestos. En un kit. Creo que estás a verlos aquí. La que es como estábamos. No, veis, más aso. Tengo que sacar más columnas, que serán más puntos. Ya vale, ya está. Ah, no, espera Me quedará la columna Aquí hay una clave Que no me ha quedado claro Como era Aquí falta el 1 Aquí falta el 2 Aquí falta el 3 Y aquí falta el 4, o sea 1, 2, 3 y 4 Vale, vamos a comprar ya esto Y ahora era Como he dicho 1 2 3 4 Ahora hay que gastar el día ¿No? Crunches Estupendo, cerró el scrunchie Oye, si llevamos 10 minutos Bueno, pues lo dejamos aquí justamente Bueno, 10 minutos y unos segundos Aquí lo dejamos, justo aquí en la columna Porque sí Bueno, lo dejamos Por ahora Gracias por ver el vídeo Dale al me gusta, comenta A tus amigos y en los comentarios Pásate y comparte el resto de vídeos del canal Sígueme en las redes sociales y suscríbete Muñecosol Propagar la palabra de la FIFA Bye bye, cargamos un ratito